Bueno, Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Pablo, he identificado la necesidad de manejar un sistema de información, de acuerdos y proyectos, de negociaciones y procesos de diálogo, de empresas extractivas y de poblaciones organizadas y de entidades del Estado. Esta necesidad responde a un problema de pérdida de horas hombre en reuniones, pérdida de horas hombre en la elaboración de informes, tensiones por el manejo inadecuado de información, incumplimiento. Entonces, existen tensiones permanentes. El problema principal en la relación entre Estado y comunidad, entre empresa y comunidad, entonces hay un manejo inadecuado de la información de los acuerdos, de los proyectos, muchas veces se olvidan. Entonces, ese es el problema principal. Y frente a esto, la propuesta es manejar un sistema de gestión que permita informar periódicamente el estado de cumplimiento y de implementación de cada uno de los acuerdos. Entonces, con este sistema, la relación entre la empresa y la comunidad mejoraría. Habrían menos horas hombres perdidos en las negociaciones, en los diálogos, por justificar cualquier atraso. Entonces, para esto tenemos dos opciones de poder ofrecer. Uno es a través de un sistema de asesoramiento a estas partes en diálogo para ir informando semanalmente cómo va el avance de sus acuerdos. Y la otra es ofrecer en alquiler este sistema de información. Entonces, ¿cómo sería para este caso la estrategia de pedir de pedir que las partes, en este caso la empresa y la municipalidad, puedan tener interés en manejar este sistema de información ya que los beneficiaría directamente? Bueno, dame un segundo. ¿Por qué no? Porque como vos lo que me estás diciendo es cómo planteas esta negociación con tus potenciales clientes, ¿no? Correcto. Bien, bárbaro. Déjame que te muestre esto acá. Estamos acá, ¿no? Comentanos un poco más sobre lo que vos estás planeando hasta el momento, porque esto cambia. En cada negociación va a cambiar. Lo que estás planeando hasta el momento, en la parte esta de comprender. ¿Qué es lo que vos comprendés? Lo que me contabas. ¿Qué es lo que vos comprendés que es la necesidad de ellos? Hay esa necesidad. La necesidad es el manejo de la información oportuna, actualizada, de en qué estado se encuentran cada uno de los acuerdos y los proyectos. ¿Y por qué ellos quieren eso? ¿Por qué ellos quieren saber eso? Porque eso les genera tensiones en su relación entre las partes. Entonces, el no tener una información precisa, el no, el incumplir algunos compromisos, el olvidarse algunos compromisos, eso genera tensiones, conflictos en el relacionamiento. Entonces, la necesidad es que las dos partes puedan manejar una misma información de qué acuerdos ya se han cumplido, qué acuerdos, qué avance ya tienen en la implementación de cada uno de los acuerdos. ¿Y vos creés que ambas partes saben de eso? ¿Ambas partes están conscientes de esa necesidad? ¿O también puede ser usada estratégicamente por un lado como por el otro? ¿Quién se beneficia de eso? Porque si yo estoy negociando con vos, a lo mejor a mí me convenga que las cosas no sean tan claras, porque no me está yendo bien. ¿Cuál es la parte que vos estás manejando? ¿Esto lo estás ofreciendo al gobierno? ¿El gobierno en cómo él se va a beneficiar? No me interesa tanto, si yo lo voy a vender al gobierno, no me interesaría tanto a mí la dinámica en sí de la negociación, sino por qué ellos tienen esa necesidad. ¿Cuál es realmente esa necesidad? ¿Horas, hombres? ¿Qué costos tienen? ¿Qué incumplimiento? ¿Quién queda mal? ¿Qué me puedes decir de eso? Perfecto. El que queda mal es la empresa y es el Estado. Lógicamente, quien tendría la mayor necesidad es la comunidad, porque en alguna medida la comunidad se perjudica. Pero la comunidad no se va a poner... Esa población. Sí, la población no se va a poner de acuerdo a ayudarte. Si vos le querés vender eso, la comunidad no te va a ayudar. La comunidad no te va a votar. Vos tenés que... Para captar mi necesidad, vos tenés que ponerte en mis zapatos. Porque yo hago un montón de cosas para la comunidad y entonces vos ahora venís y me decís más para la comunidad. Háblame a mí. Háblame a mí. Ponele, yo soy el gobierno. Háblame a mí al gobierno. No me hables. Porque si vos le hablas en general, le hablas a nadie. Y te va a costar mucho utilizar cualquier sistema de negociación hablándole a nadie. Yo creo que lo tuyo, si vos le vas a hablar al gobierno o le vas a hablar a la empresa, no sé a quién, tiene que estar bien definido. El target no puede ser... El target no puede ser beneficioso para los tres. No... Te va a costar muchísimo. Te va a costar muchísimo que sea beneficioso para los tres. Tiene que haber una... Tiene que haber un gran beneficio entre vos y la comunidad, entre vos y la empresa, entre... O sea, tu empresa, ¿no? Vos y el gobierno. Es muy ambiguo que todos ganemos, que todos ganemos. No... No lo veo. No, no lo... Yo no lo plantearía así. ¿Cuál es el...? ¿Cuál es...? Si vos me... Yo soy una empresa, explíqueme a mí por qué yo voy a contratar este sistema. ¿Quién lo va a pagar este sistema? Bueno, este... Es la empresa. ¿La empresa o...? En algunos casos, el gobierno. El Estado. En algunos casos, la empresa. En algunos casos, el gobierno. En algunos casos, la comunidad. ¿No? Entonces... Yo creo que... Especificar... ¿Vos has probado... ¿Vos has probado... hacerlo gratis? Como parte de una estrategia de introducción, sí estoy probando otorgar gratis, por un periodo, el uso del sistema. Claro, porque... Entonces... Mirá lo que hace Dropbox. Dropbox no podía entrar en el mercado. Hace 10 años, 15 años, estaban... No podían entrar. Entonces, lo que hizo Dropbox es darle gratis la primera parte. La parte en donde... donde la gente puede poner fotos, donde la gente puede poner esto. Pero limitado, limitó el sistema. De forma tal de que yo invierto mi tiempo porque tu sistema puede ser bárbaro, pero hay una inversión de tiempo de la gente en el sistema. Entonces Dropbox lo que hizo es que también es como un sistema tuyo, online, de alquiler. Vos entras, vos... No pagas nada, vos directamente armás y empezás a armar, empezás a armar tu carpeta, empezás a poner tus archivos, todo. El tema está en que cuando vos estás... Creo que te dan 5 GB, cuando vos querés ir a... 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 a 10 GB, te empieza a decir suscríbete, suscríbete, porque no tenés, no tenés, entonces tenés que ir a borrar, tenés que... Yo no sé, a lo mejor tenés alguna posibilidad de generar la necesidad de que los papeles, los acuerdos mínimos de ellos estén ahí, ellos se pueden... ellos lo puedan ver, ¿no? Este... lo puede ver el gobierno, lo puede ver, la empresa lo puede ver, la empresa tenga un... un sistema de decir, bueno, este... está auditado por alguien, una... una tercera... third party administration, le llamamos acá, una... una tercera parte que es... una parte que no... que no involucra a ninguna de las dos en conflicto o en ninguno de los dos en interés, como que sea... que no sea bias, que no sea para un lado, para un lado, para el otro, y permitirle... permitirle a vos que ellos entren, que ellos... ¿qué tan complicado es el sistema para entrar los acuerdos, para escribir las actas? No, es bastante... bastante práctico, está pensado en que sea de fácil uso, de fácil manejo, este... el sistema. Este... efectivamente, hay una... lo que estaba... lo que estaba pensando es que, lógicamente, la... la... la empresa mejoraría su imagen en términos de relacionamiento con una... con una comunidad. Este... la comunidad también... independientemente de si lo opta... si lo opta por contratar, ganaría en que los acuerdos, en que los beneficios este... de los acuerdos... Estás hablando muy, muy general. Te va a costar mucho, Venda, estás hablando muy, muy general. Dropbox no dijo, hoy, usted vas a ser más eficiente en cosas. No, Dropbox dijo, pone la foto acá y abríla desde tu teléfono y abríla de acá, abríla de acá, lo único que necesitas es el password. Eso es lo que decía. ¿Entendés? No le decía, no, porque vas a ser más eficiente, porque la empresa, porque no, 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 no me digas lo que tengo que hacer. Decir, mira, fíjase lo más, yo tenés que buscar... Por eso yo creo que te va a costar mucho si vos querés venderle todo, si querés hablar de lo bien de la comunidad, te va a costar muchísimo. Te va a costar muchísimo. Yo creo que tenés que hablarle a alguien. Si le vas a hablar al gobierno, si le vas a hablar a la empresa, si le vas a hablar... ¿Por qué una empresa va a contratar eso? ¿Y por qué el empleo del gobierno le va a decir, no, yo no uso eso? Yo no sé, pero acá, hacer que un empleado, aquí en Estados Unidos, que un empleo del gobierno utilice un sistema utilice un sistema que no es del gobierno, no lo he visto nunca. Y hemos negociado miles y millones de contratos. Ellos están muy, muy reacios a entrar en cualquier otro tema, cualquier otro. Los únicos sistemas tienen que ya estar autorizados por el gobierno. si no, por ejemplo, la parte legal, hay cosas donde correspondencia entre mis clientes quedan todas documentadas, pero es una empresa que ya estuvo y ya está visualizada y autorizada por el gobierno. y cuando hablamos de comprender, cuando hablamos de acá, cuando hablamos de comprender la necesidad del problema, yo creo que la necesidad, yo creo que vos asumís que la necesidad del gobierno es esa, por lo mejor el gobierno no quiere o no tiene los recursos ahora. Yo no sé, yo creo que hay que escuchar, a lo mejor vos se lo das al gobierno pero se lo cobras a la empresa. Le da la posibilidad que el gobierno lo haga y que el gobierno obligue a la empresa a pagar para tener todos sus papeles. Yo buscaría algo, pero le hablaría a alguien. Una de las cosas de la empática y teoría persuasiva que hace años y años es que hay que hablarle a alguien y hay que ponerse en los zapatos de alguien y hay que tener empatía con alguien. Si yo quiero tener empatía con todos, no funciona. Es muy bueno el sistema, busca quién va a ser tu alianza, quién va a ser tu alianza, quién va a ser la persona que entra, que lo usa, que lo invita a los otros, qué respaldo tenés vos. Yo buscaría eso para comprender el problema, cómo visualizás ese problema y yo no metería a la comunidad. Ya metés a la comunidad y se pone un poco confuso, sino la parte de imagen, eso yo creo que la necesidad es que esté todo ordenado, el problema es que no está ordenado y las cosas vamos perdiendo tiempo, el gobierno no puede estar con 20 proveedores, con mil proveedores, estar buscando los acuerdos, en todo eso, pérdida de tiempo, pérdida de esto, pérdida de lo otro, pérdida de lo otro. Y por otro lado, obviamente, el gobierno te va a decir, Juan, ¿y cómo lo vendo? Ah, ¿cómo lo vendes vos? Bueno, voy a decir, mira, decile que vos vas a hacer esto, que van a tener acceso, que van a tener esto, que van a tener el otro. Ah, bueno, porque ellos te van a pedir cómo ellos lo venden. Yo no sé, yo como que algo que es muy importante en la negociación es poder sentarme en los zapatos, poder entender empáticamente al otro. Si yo quiero liderar la negociación, ¿no? Y si vos querés liderarla, yo creo que vos tenés que captar cómo ellos pueden beneficiarse. Ellos, ellos, gobierno, ¿no? Yo no te digo porque suena muy lindo, pero es irrealista. El que mucho abarca, poco aprieta. Y el gobierno no va a estar interesado a no ser que vos le digas, te garantizo las próximas elecciones. ¿Y cómo lo vas a garantizar? Seriamente, ¿no? O sea, el que mucho habla, yo le diría, bueno, ¿a quién es realmente ese target? Bueno, ¿quién tiene que comprender? ¿A quién? ¿Cuál es la necesidad del gobierno? ¿Realmente el gobierno tiene eso o al gobierno no le interesa? ¿Vas a acelerar los procesos del gobierno? Tienes cuidado con eso. que realmente el gobierno es el que está interesado en eso. ¿Por qué el gobierno se puede beneficiar? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuál es el problema de ellos? Y escucharlos a ellos. ¿Cuál es la propuesta tuya? Cuando vos decís, vos tenés lista la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es ofrecer en alquiler ¿Cuánto vale? El sistema 30 dólares. 30 dólares por este por contrato 30 dólares por por contrato para para cinco procesos de negociación. Bien, perfecto. 60 dólares el asesoramiento el asesoramiento con cuatro reportes mensuales. Ok. Va guardando todo. Me encantaría ver el sistema. ¿Qué tan fácil es entrar y hacer el login y todo eso? Mira, tengo una he empezado con ahorita tengo dos digamos dos dos contratos. Bien. que es con la comunidad. Bien. Entonces la comunidad ha expresado en la reunión con la otra parte de la necesidad de manejar esa información. Claro. Y quien lo está asumiendo es la empresa. Pero es producto de un acuerdo entre las partes. Pablo, entonces tenés la comunidad y la comunidad dice es un desastre todo, no entendemos, queremos algo ordenado. Entonces la comunidad dice a la empresa si ustedes quieren trabajar para nosotros ustedes tienen que usar este sistema. Así es. Claro, entonces le dice, miren, nosotros como comunidad cada dos años cambiamos la directiva, tenemos muchos de los acuerdos, la nueva directiva se olvida, tenemos bastantes documentos, actas, nosotros no podemos leer, entonces en el sistema tenemos un resumen de qué acuerdos ya se han cumplido, qué acuerdos están pendientes, qué acuerdos están en proceso. Es bárbaro, está bárbaro, está buenísimo. O sea, cuando vos hablas comunidad, ¿quién es la comunidad? Hay dos comunidades campesinas que son los gestores del territorio de una determinada área. Bárbaro, es una directiva, es una asociación. Es una asociación. Perfecto, perfecto. Y cambia, ¿no? A lo mejor en tu país, acá sí cambia. Vos le estás vendiendo a una asociación, vos le estás diciendo a una asociación, a ellos le estás ayudando a que ellos coordinen todo el tema del papelerío, de la negociación, de los acuerdos. Bárbaro, entonces, esta asociación, ellos lo utilizan, ellos lo están utilizando, y ellos le piden a las empresas que para mantener todo en orden, tienen que aplicar, y tienen que, para poder trabajar con ellos, tienen que usar eso. Sí, correcto. Bárbaro, así es como lo veo totalmente, así es como lo, así es como lo, eso es lo que yo te decía, porque ahí es clara la necesidad de la asociación, hay un directivo, un directivo que son ya 10 personas, 7 personas, 5 personas, que están a cargo, y tienen que mostrar resultados, tienen que mostrar esto, tienen que mostrar la dirigencia, entonces la asociación tiene, esa asociación tiene incentivos económicos, claro, de decirle, mira, usa este sistema porque tenemos un montón de acuerdos y queremos llevarlo, bárbaro, entonces vos lo que estás pensando es venderle únicamente a las asociaciones. Bueno, ahora conversando me queda más claro de que tengo que enfocarme en un cliente principal. Estratégicamente te ayuda a vos a que él sea, cuál beneficio, yo soy la asociación, qué beneficio me das a mí, ese qué beneficio me das a mí, por qué yo voy a hacer, por qué yo pongo a mi gente, cómo yo me beneficio de esto, cómo yo rindo cuentas a la comunidad, para la empresa es claro decir, che, mira, lo que tiene un costo, que es un costo, que es mínimo, pero en vez de estar vos mandando papel, haciendo esto, los vamos subiendo ahí, cómo está auditado eso, en los sistemas de acá, si vos lo borras, no se me borra a mí, vos subiste un papel y ya está aquí registrado, si vos lo borras, vos lo modificas, no se me modifica a mí, lo que vos dijiste ya está, si lo modificas lo pones, pero yo tengo dos, cómo es el sistema, vos tenés toda esa protección, para que ambas partes tengan la seguridad de decir, yo dije esto, yo dije el otro, yo me comprometí con tal cosa, si, hay un mecanismo donde cada una de las partes tiene una clave, independientemente, entonces, si se quiere modificar algo, los dos tendrían que activar esa clave para hacer alguna modificación, entonces, no existe ninguna opción de que ninguna de las partes por su propio lado pueda hacer la modificación, además, además, este, existe el mecanismo de poder auditar, de saber quién intentó hacer algún tipo de modificación, pero no es posible hacer modificación, perfecto, no, bárbaro, bárbaro, yo, volviendo al tema de cómo ofrecerlo, cómo negociar con esta gente, primero es identificar claramente cuál es la necesidad, no de todos, no de todos, la necesidad de la persona con la que vas a estar hablando, vas a estar hablando con la asociación, bárbaro, la necesidad de la asociación, por qué la asociación tiene ese problema, cuál es el dolor de la asociación, el dolor de que las cosas pasan, los dirigentes pasan y ellos no tienen la historia, definir, armarlo bien con las palabras de ellos, vos los conoces muy bien, has trabajado años y años con ellos, definir bien por qué ellos tienen ese dolor, por qué ellos pueden ver, que muchas veces tenemos dolor, pero no sabemos, muchas veces tenemos el problema, pero no, no nos hemos dado cuenta hasta que alguien, porque nosotros nunca dijimos, oh, yo quiero leer mi email en el teléfono, ¿no es cierto? Hasta que alguien dijo, che, vos lees tu email en el teléfono, no, oh, sí, lo puedes hacer, mira, tenés el iPhone, entonces, oh, ok, entonces, yo, para mí no era un problema, yo no es que me levanten y decir, oh, me encantaría poder leer los emails en el iPhone, en un teléfono, no, viste, pero, entonces, a lo mejor, vos vas a estar en ese proceso de comprender, necesidad, el problema, de tal forma que ellos digan, oh my God, Ciro es el experto, este señor Fernández es un experto, él entiende qué necesidad y qué problema tenemos nosotros y cómo nosotros podremos solucionar estos dolores, cómo nosotros podíamos solucionar esto, gracias al sistema de ellos que nosotros lo único que tenemos que hacer es un mínimo, una mínima inversión, un mínimo esto, un otro, bueno, en fin, ¿no es cierto? o el tiempo que les des y esto y lo otro, de ahí, ahí sí, la propuesta y el pedir, yo diría claramente, el pedir es que utilicen todas las empresas y cada empresa que ellos se comprometen de irla haciendo, también se da mucho acá en Estados Unidos que te ayuden al principio, te ayuden que haya ese asesoramiento que vos hablas de 60 dólares, les des un wave, les wave, como que se los des gratis por tres meses, por tres meses yo te, yo te ayudo en tantas horas, yo sé, vas trabajando pero te vas garantizando que estas personas ya lo empiezan a tener, ya empiezan a a trabajar con eso, ahí yo voy al pedir, ¿por qué? porque yo quisiera tener algo bien firme para pedir, no que, no pedir y que me digan, bueno, bueno, no tenemos tiempo, porque es algo que no pedí bien, yo tengo que pedir algo que ellos me digan una buena objeción, ¿cuál es la objeción? necesito aprobación de esto, necesito para poder trabajar, ¿no? trataría de cortar las otras, el tiempo va a estar, no, no tengo tiempo, te lo van a decir todos, nadie tiene tiempo, tiempo es recurso más escaso, entonces, cómo ellos ganan así, no, no, no tengo tiempo, no, no te hace falta hacer el login sin tarjeta de crédito, viste, como las empresas en toda parte del mundo te ayudan a que hagas el login y que pongas tu email y que pongas esto y que empieces a usarlo, porque hay una inversión, hay una inversión de tiempo, de energía, de esto, minimizarla totalmente, una vez que yo tenga eso, sí, yo le pediría, ¿qué le estás pidiendo? le estás pidiendo que pongan los otros proveedores, que vos te pones en contacto, que vos les explicas, que vos les haces eso, bajar las barreras de resistencia de ellos, gracias a qué, gracias al resultado, ¿cuál resultado? el resultado es que no haya transparencia, que cada vez que los directores se mueven y salen, no sabemos cuáles son los acuerdos, que entonces, ahí sí, toda esa otra parte general de mostrar los resultados, por qué ambos se comprometen a esos resultados y cuáles van a ser esos resultados, el no arreglo, el hecho de que la empresa no utilice el sistema, quiere decir que la empresa se compromete a mantener esto, mantener lo otro, vas a tener que mandar copias a cada uno de los directores, son 10 directores, tratar de demostrar si no hay arreglo, vamos a necesitar que hagas tal cosa, para la transparencia, para esto, vos lo armás a eso, que la persona se dé cuenta que conviene más entrar en el sistema, fundamentalmente porque vos a quién ayudás, vos ayudás a la asociación, a la asociación, claro, y le decís, y escribí la victoria, ahí le escribís la victoria para ambos, está fantástico, y a veces, una vez que vos estés, que entrés, vas a poder ir al otro lado, ir a las empresas, decirle, mira, ellos no quieren, pero ustedes tienen la misma frustración con esta asociación, con esta parte del gobierno, ¿por qué no utilizamos este sistema? Pero ya tenés que tener la fortaleza de que ese proveedor sea muy grande, que el gobierno realmente diga, sí, 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 yo quiero trabajar con ellos, vos sabes bien, depende de quién tiene más fuerza o quién tiene mayor, quién percibe tener más fuerza, es la persona que va a querer la menor transparencia por ahí, o sea que, este, es una dinámica, ¿no? Una dinámica, este, compleja, ¿no? Pero, buenísimo, buenísimo, ¿te ayudó? Sí, muchísimo, este, Pablo, en el hecho de la necesidad de focalizarnos nuestra, nuestro, quién es nuestra contraparte, ¿no? Yo estaba viendo que, bueno, estoy viendo como clientes a una diversidad, pero, estratégicamente, creo que es importante definir, empezar con alguien. Hablarle, viste que yo digo el héroe, hablarle al héroe, es lo mejor, y el héroe, cuando voy a decir, él es mi héroe, él es mi héroe, él es mi héroe, él es mi héroe, bárbaro, ¿qué, qué, qué, cómo ayudo yo a mi héroe, cómo ayudo, qué puedo hacer para que mi héroe tenga éxito. Si yo no quiero ir a todos, es como que voy a nadie. Si yo voy a mi héroe, voy a mi héroe, mi héroe, entonces una vez que mi héroe tenga éxito, yo voy a tener éxito. Yo lidero al héroe, yo soy el guía, ¿no? Esa es la magia que no, y por qué yo hablo de héroe, por qué uno utiliza otras palabras, porque muchas veces cuando utilizamos otras palabras nos vamos a contraparte y en la contraparte hay una disonancia, hay una, por ahí como que no, nos cuesta seguir eso, nos cuesta, pero cuando yo hago de mi héroe, mis defensas, mi subconsciente se queda más tranquilo y realmente se ponen en interacción, en entenderlo, en ayudarlo, qué es lo que yo quiero, ayudarlo, ayudarlo, eso es lo mejor que yo puedo hacer. Una contadora me preguntaba ayer, los intereses de mi héroe son los intereses más importantes, ¿no? Los intereses tuyos son los más importantes, el tema es cómo llegas a tus intereses, ¿cierto? ¿Qué es más importante, el auto o que vos te movilices a donde tienes que ir? Que vos te movilices, lo mismo acá, lo importante, yo no es que diga utilizo empatía, para hacer una comunidad más religiosa, pero no, 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 si bien es importante eso, pero no, utilizo empatía para realmente que el otro se sienta más cómodo y que entienda a dónde estoy, cómo lo estoy ayudando, porque necesito, y yo le puedo decir, mira, me encantaría ayudarte, pero tengo mejores opciones, tengo una alternativa, ya que te la puedo dar y si pon igualás esa alternativa, ¿por qué lo voy a hacer con vos? O sea, yo tengo una fiduciaria responsabilidad, tengo una responsabilidad fiduciaria con la gente con la que trabajo, ¿por qué voy a estar regalando algo que no me, que ni siquiera es mío? O sea, no, yo no puedo estar, entonces la gente, ah, bueno, barro, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que es bueno? Entonces, ahí sí lo hablamos, lo entendemos, todos tenemos esa responsabilidad de que tenemos que ser responsables por los recursos que estamos manejando, que estamos administrando, entonces, yo lo veo que cuando somos más precisos, te ayuda a vos, pero el guía es el guía, el guía sos vos, el guía es el guía, busca quién es tu héroe, tu héroe, es la asociación, que, bárbaro, la asociación, la asociación se va a beneficiar, pues la asociación representa a la comunidad, pero no es la comunidad, sería, ¿no? O sea, como, ah, bárbaro, a ellos decían, a la asociación decían, mira, vos querés tener una buena victoria con todas tus negociaciones, bueno, hacés todo transparente y todo, y vos vas a ver, este, trabajá ahí, ahí, viste, con todas estas organizaciones, podés tenerlas a todo el mismo tiempo, y no vas a necesitar esa, esa, esa extraordinaria secretaria que no existe, que puede mantener toda esa, toda esa coordinación, y que puede, no, yo te lo, yo te lo hago a través de la tecnología, donde, donde el hecho de que ambos tengamos que estar de acuerdo y pongamos nuestra clave, te va a garantizar de que, de que, este, de que hemos estado avanzando, ¿no? Este, no, fantástico, me parece bárbaro, te felicito, Ciro, ¿ah? Sí, bueno, me has ayudado mucho a, a visualizar, este, el, el proceso, en tu experiencia, este, negociar con, con empresas, este, eh, ¿cuáles serían las, las, la clave? Ahora he entendido porque puede ser que muchas empresas puedan ser un, pueden tener una necesidad, pero no necesariamente, este, lo puede ser un problema para ellos. Al inicio comentabas de que estratégicamente puede ser de que, este, no le dan mucho, mucha, mucha fuerza, mucha velocidad a, a algunos procesos, estratégicamente, puede ser. Exacto, sí, pero tampoco puede ser que a ellos no les convenga, a ellos no les convenga darle esa, esa fuerza, esa necesidad al, al, al proceso. Cada uno va, cada uno lo va a ver y lo va, lo va a analizar independientemente. Yo creo que tú, que tu mensaje tiene que estar bien, bien, este, dirigido a, primero, a tu, a tu principal cliente, ¿cierto? Tu principal héroe, el héroe que es la asociación, ¿verdad? La asociación y trabajar con ellos, ¿no? Ya los tenés, lo estás trabajando, trabajar con ellos, maximizar todo, maximizarlos a ellos, ayudarlos a ellos, todo, ¿no? y bajarles las barreras de, 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 penetrar, de, de inversión a los, a las empresas, como para que tu héroe, para que tu héroe sea más fácil venderles. Yo, yo hablaría con las empresas gracias a mis héroes, no gracias a mi esfuerzo de marketing. Que sean las empresas las que ellos dicen, mira, señor Pablo, usted para negociar con nuestra comunidad tiene que ir a través de, de tal y tal, comunicate con Ciro, él te va a ayudar a que vos pongas, subas todos los papeles, todo, y ahí vamos a, a manejar nuestra, nuestra comunicación en esta, en esta negociación. Lo bueno de esto es que, que pudimos discutir antes de llegar al pedir, en cómo, en cómo yo descubro bajarle las barreras, y cómo yo descubro la empatía con mi héroe, la empatía con el héroe, yo no puedo tener empatía con el héroe, empatía con el villano, empatía con, con todo el mundo, si, si vos tenés empatía con todo el mundo, es como que no la tenés conmigo, este, yo quiero, yo quiero sentir eso, yo quiero que me estás entendiendo a mí, si vos entendés a todo el mundo, yo no sé si vos me estás entendiendo, yo estoy en conflicto con Pedro, ¿no? Y yo te digo, mira, Pedro está haciendo esto, 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 y vos, oh, sí, sí, no, te entiendo, te entiendo, y vos vas, y hablas, y yo te veo, que vos hablas con Pedro, y vos lo entendés a él, este, a lo mejor, a lo mejor Ciro no me entendió a mí, acabo de decir, Pedro no, pero, entonces, como que, que hay, pues somos seres humanos, somos seres humanos, o sea, no, 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 no hay otra cosa, yo sé que, vos querés hacer algo bueno para la comunidad, pero la asociación, creo que tiene que ser entendida primero, la asociación tiene que ser comprendida y ellos tienen que ser tu héroe, la asociación, el gobierno, y después la empresa, y después la comunidad, pero ¿quién se beneficia? La comunidad. Un gusto verte Ciro. Gracias Pablo, de igual manera.